Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha Campos de Egin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Volvemos de publicidad para hablarles del tomate, que es fundamental en nuestra dieta mediterránea. El calabacín proviene del Centro y Sudamérica y su uso como comida se habría originado en México hace 2.500 años. Al igual que el calabacín, es una parte de la planta que contiene semillas, un rasgo que convierte a ambos en frutas. Ahora vamos a conocer más sobre su recolección. ¡Gracias! 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 José Miguel, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos en el invernadero de Honduras y estamos cogiendo tomates. Da la casualidad de que son los últimos tomates de la temporada. Estamos acabando. Será esta y probablemente el viernes o sábado la última cogida que hagamos. Y muéstranos cómo los seleccionas y por qué coges cada uno. Bueno, la verdad es que más que nada, porque esto como madura de la forma que madura, si no los coges diariamente, te encuentras que se pone rojo y rojo la venta en la lonja, pues no es rentable, porque te lo compran a muy bajo precio. Entonces esto hay que mirarlo todos los días, todos los días, darle una vuelta al invernadero. Porque, por ejemplo, un tomate que valdría sería este, pero, sin embargo, este no tiene salida en el mercado. Este color, lo que es la lonja en el mercado, a nosotros perdemos perras. ¿Por qué? Porque esto no se cotiza. A ellos les dura este género muy poco para venderlo de cara al público y ellos dicen que tienen que tirarlo. Y como no aguanta, pues no te lo paguen. En cambio está exquisito, de sabor está exquisito. Ellos los quieren así, de ahí para verde, no como ese. Así. ¿Y cuántas matas de tomates tienes aquí este año, en este invernadero? Este año hemos plantado, el compañero y yo, 14.000 matas. 14.000. ¿Y eso en kilos cuánto se traduce? Este año la verdad es que la campaña, habremos rondado unos 80.000 kilos así. No hemos hecho todavía las cuentas, pero sobre eso, estipulamos eso. ¿Y la diferencia de calibre? ¿Es importante? ¿Los tenéis que seleccionar? ¿Los cambiáis? ¿Los van para otro sitio? A ver, la diferencia de calibre. Tiene, pues claro, el tamaño a la hora de encajarlos, pues influye. Grandes por un lado, medianos por otro y pequeños por otro. Y el color también. Los verdosos van por un lado, los tomados por otro y los que están más rojizos por otro lado. Y varían también los precios. ¿Es muy diferente a plantar en un invernadero al aire libre? Sí, sí, no tiene nada que ver, nada que ver. En un invernadero, bueno, lo normal del invernadero que se haga poner en el invernadero es para que se acelere el proceso de maduración del producto y luego, pues claro, tú tiendas a coger antes el producto. Puedes sembrarlo antes y venderlo antes en el mercado y tenerlo dispuesto. Es lo principal. Y cuéntanos, por ejemplo, a ver, este tomate, que yo lo veo muy apetecible. Esto, pues que se nos ha quedado aquí. Este se nos ha pasado, se ha puesto rojo, como puedes ver, de sabor bueno y, aparte, lo que pasa es que, perdón, este tomate, en realidad, le ha picado un insecto que se llama truta y eso ya no se puede vender, tampoco. ¿Y hay algún tratamiento que se le puede echar? Sí, esto a base de fitosanitarios, de procesos y repetir, 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 más que nada, no es que lo elimine, pero sí combatir la plaga para que no, para eso, para que no se propague y no destroce la planta y el fruto. ¿Hay menos plagas? ¿Es diferente las que le afectan en invernadero o cuando plantamos al aire libre? No, las plagas suelen ser las mismas. Y el insecto que también, los insectos y las plagas las mismas. Mirdium, bostriti, tuta blanca, lo que sea, mosca blanca, tuta, eso es lo mismo, tanto fuera como dentro. Eso. Y, más o menos, cuéntanos, a la hora de salida del mercado, ¿cómo están los precios? ¿Si podemos hablar de que este año se ha dado bien o se ha dado mal? No, no. Bueno, los precios, los precios. Los precios en lonjas no los sabemos ningún agricultor. Nosotros llevamos el tomate a la lonja y, al final de campaña, pues nos dicen tanto. Pero nadie nos dice que nuestro tomate o nuestro género arranca con un precio o con otro. Nosotros estamos ahí un poco a verla venir, ¿sí? En manos de ellos, de lo que quieren hacer con nosotros. Nosotros no marcamos ningún precio. Así que estamos un poco a la deriva, ¿sí? ¿Hay algún truquillo que les podamos explicar a la gente para plantar tomates que tengáis vosotros? No. El único truco que existe es ponerle cariño a lo que hace. Si le pones mucho cariño y dedicación, seguro que tendrás frutos. Pero, vamos, es lo único que hacemos. Estar pendiente de la planta, tratarla con cariño y venir con alegría a hacer lo que estamos haciendo. Es lo más importante, vamos. Ese es el mejor truco. Sí, sí. Y cuéntanos qué va a pasar cuando, porque ya, como me has dicho, estáis terminando. ¿Qué va a pasar luego con estas matas y con estos tomates que queden? Esto, pues lo arrancaremos y estas, precisamente, se las vamos a dar a un amigo de aquí de la zona, que tiene animales. Y a él le viene bien la planta, pues para dársela de comer a los animales. Y así, pues... De otra forma, pues... Bueno, de otra forma no. Así es aprovechable también lo que queda para otra persona, vamos. ¿Y después qué vais a poner aquí? Nada. Dejamos descansar la tierra. Aquí no tenemos sarto térmico en invierno, no podemos poner nada. Por eso, por el calor, la temperatura, las horas de luz, de sol. Aquí, una vez que entra noviembre, el cultivo no madura y plantar es tirar el género por tirarlo, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir cogiendo tomates. Muy bien. Vamos. Me estás diciendo que este, por ejemplo, no estaría de coger, ¿por qué? Porque no ha madurado, no está en maduración. ¿Y cómo se nota cuando está maduro? La estrella esta, el color, el blanquecino, el verde este y el blanquecino que tiene. Y en cambio esto, el verdor, se empieza a coger tonos amarillos, naranjas y luego el estrellado este. También cambia de color. En vez de ser blanco, empieza la tendencia a ponerse amarillo. Y es importante que tomen tonos rojizos. Sí, sí, sí. Esto se le suele llamar la peseta, que es el punto que desean más en las lonjas que se coja. Con la peseta así, porque ellos luego de cara a venderlo tienen margen, tienen unos días para poderlo vender, para que no se les madure. Entonces es la forma de cogerlo, para que aguante más el producto de cara al cliente. Bueno, ya hemos cogido un capazo, ¿vamos a clasificarlos? Sí, vamos. Tenemos ya el compañero también, que está haciendo esa faena. Música Música Cuéntanos cómo hace la clasificación del tomate. Bueno, pues esto es muy fácil. Estos son por colores y por calibre y los defectuosos fuera. Por ejemplo, este es defectuoso. ¿Lo veis? Está picado y suelta agua. Esto se pudriría en nada y vamos, echaría a perder también los demás. Este lo tiramos, desechado. Luego tenemos esto. El tono es de primera y tomado, que se llama. Este lo cogeríamos y lo pondremos en una caja aparte. Luego tendríamos el primera verde. Este lo pondremos en otra caja para encajarlo. Luego tenemos lo que es el primera, también verde, pero otro calibre, más pequeño. Y esto es primero también. Y esto, pues también lo encajaríamos. Además, ahí podemos ver la estrella, que está maravillosa. Sí, ahí está. Hacimos mención antes a ella. Ahí está. Este está perfecto de coger. Y luego tenemos lo que son los calibres pequeños, que son las bolas. Estas serían bolas rojas, que serían para echarlo. Esto sería una bolita, que iría a esta caja. Y luego tenemos las bolas más pequeñas, que serían estas, que irían a estas. Y en cuanto a precio, ¿varía mucho de una calidad a otra? Sí, de un calibre a otro hay diferencias. Más o menos, ¿en cuánto puede variar? Pues un 30%. Un 30% del valor, tranquilamente, 30, 40. A lo mejor, si uno no lo paga nada, por ponerte un ejemplo, a 60 el primera, la bola no la pagarían a lo mejor a 35. Si hay diferencias, bastante. Un 40% aproximadamente, unos por otros. Bueno, vamos a ir clasificando. Bueno, muy bien. A ello vamos. 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 Bueno, ¿enseñalos los mejores tomates que hemos cogido esta mañana? Bueno, estos son unos cuantos de los que hemos cogido esta mañana, pues aquí lo podéis ver, el calibre de ellos. Una pena que esto se acabe, porque ya estamos terminando, como te he dicho. Pero bueno, esperemos que el año que viene tengamos todavía más de estos, ¿sí? Eso es lo que esperamos. Y ya saben, tomates de calidad, les enseñamos cómo acogerlos y del campo a su mesa. La ganadería es una de las profesiones más sacrificadas, dado que los cuidados a los animales deben de ser constantes y necesitan de agua y alimento todos los días. Rocío Castillo de Fuente Álamo nos abre las puertas de su explotación. Rocío, ¿qué vamos a ver esta mañana? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es sacar el ganado, porque tiene que pastar siempre, ahora con tanto calor, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Porque se agotan, con el calor se agotan. ¡Gracias! 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 Ya hemos visto cómo sale el ganado, que se va a comer y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trabajo de nave, que es lo primero, amamantar a los pequeños y venir, pasar y lo veis. ¡Venga, vamos! ¿Qué vas a hacer, Rocío? Pues mira, vamos a ver estos corderos que han nacido esta noche, unos mergos de una madre y otra oveja parido solamente uno. Vamos a ver si la madre los quiere, que es muy importante, porque si no los quiere no les da leche y se nos mueren. Entonces vamos a ver si han mamado, si tienen algún tipo de necesidad y ya los dejamos aquí tranquilamente con sus madres. Aquí veis, ¿no veis? Como está mamando, ya maman ellos solos, porque estos animales son súper listos. Nacen y enseguida se ponen de pie y a mamar. Y la madre, como veis, no nos deja casi ni acercarnos. No nos deja casi ni acercarnos, porque no nos deja casi ni acercarnos. No nos deja casi ni acercarnos. ¿Ahora les damos de comer? Sí, vamos a echarles de comer. Esto que les voy a poner ahora es que como la primavera fue tan lluviosa, en los bancales no teníamos tiempo real de que se comieran toda la hierba antes de que se secase. Entonces se cosechó, se segó y se empaquetó, igual que si fuera paja, en verde. Y esto es un alimento excepcional para ellas. Vamos a ver estos puerregos que tenemos aquí, que mira, como ya nos están reclamando que quieren tomar su leche, ya tienen hambre. Y vamos a darles de mamar, ¿no? Vamos a darles de mamar, vamos a pillar las cabras y vamos a darles de mamar, que mira, ya están nerviosos. ¿Y aquí solo tienes hembras? Aquí están las madres y los hijos y las cabras para darles de mamar a los que o sus madres no tienen suficiente leche o toman más leche de las que su madre pueden dar. ¡Quieta, quieta! ¿Y por qué maman de estas? ¿Es bueno también para que las tetas descansen un poco? No, estas cabras se crían, crían sus chotos, pero sobre todo es para tener leche, para los corderos. Aquí lo complementario son las cabras, lo principal es un ganado o vino caprino, pero lo que más hay son ovejas. Entonces las cabras se tienen para sustento de leche de los corderos. Vamos, 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 ¿ya no quieres? Vamos, vamos. ¿Y cómo sabes el que ha mamado y el que no? Pues el que no ha mamado, la panza la tiene muy estrecha, se le notan aquí mucho los huesos estos. Este mismo, por ejemplo, sí que tiene su barriguica bien, la tiene gordica. Esos los cuidamos muy bien. Y están sanos. Y están sanos. Corre. Y si no la vacías un poco, ¿qué le puede pasar? Pues le puede dar una mastitis como a cualquier madre, a cualquier mujer que da luz, si no se saca la leche. Por eso intentamos vaciarla un poco. Claro, porque tiene los caños súper estrechos, pero mira el chorro que sale. Y ya hemos ya un buen rato trabajando y aún no ha salido el sol. No, y ahora nos queda lo más duro, echarles de comer, ya hay que hacer fuerza. Venga, vamos a echarles de comer. Vamos a echarles de comer. Y vamos a echarles de comer, ¿qué le vamos a echar? Vamos a echarles de comer, le vamos a poner avena. Esta avena es de este año. Cosechada a finales de junio, a principios de julio. Y además, ¿y qué más tenemos para echarles? Sí, aquí tenemos, aquí vemos que hay ceba y vemos la diferencia entre un grano y otro. La cebada es más amarilla, el grano es más pequeño y la avena es muy alargada y así como más anaranjada, un amarillo más apagado, no es tan brillante como la cebada. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¿Y nos echamos de comer? Estamos de comer aquí en las comederas porque ya nos están reclamando. Están deseando de comer, ¿no? Nos están reclamando. Toma, este para ti. Vamos a separar a las madres de los hijos, de las crías, para que las madres coman y produzcan leche para seguir alimentando a sus hijos. Estos que tenemos aquí separados, ¿por qué? Porque estos son los machos los que se dejaron ahora esta primavera y serán los futuros reproductores, serán los futuros machos del ganado, pues están aquí apartados todavía. Es importante tenerlos así para tener ganado joven. Sí, siempre hay que ir regenerando, siempre hay que ir dejando sangre nueva. Y encima los machos son todavía más delicables, pues se les hacen las pezuñas más polvo al andar, siempre son más delicados los machos. Que serán los frutuños reproductores. Si hay alguna, espérate, si hay alguna, los chocos también son todo machos. ¿Y qué pasa? ¿Y no mezclas la avena con la cebada? Pues la avena con la cebada para las hembras reproductoras sí se les podría mezclar un poco, pero para las jóvenes no, porque es muy pesado para el estómago, les haría daño. Y ahora lo que tenemos que hacer es mimarlos, tenerlos entre algodones. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Y a las otras les hemos echado menos, pero estos tienen aquí suficientes, ¿no?, tienen bastante. Sí, estos tienen el pienso a demanda. Ellos siempre se les queda la comedera llena y si veis por este lado, conforme ellos van comiendo les sigue saliendo siempre, les va saliendo pienso. Las otras tienen luego además de la avena, tienen otro tipo de alimentación porque tienen la paja y también se les pone paquete de hierba en verde, lo que es lo que he comentado antes que se cosechó en primavera. ¿Ya la vas a curar a una? Sí, voy a curar a esa cordera, tiene una herida en la oreja y la vamos a curar, voy a ver si me deja pillarla. Esto es un spray para curarle las heridas y en caso de que le cague la moscarda, matar los gusanos, ¡quieta! ¡Aquí está! ¡Ay, León, pues les pica! ¡Les pica, les pica! ¿Y es importante que estén en contacto con las madres? Sí, los cordeos que nosotros criamos desde que nacen hasta prácticamente que van al matadero siempre están en contacto con la madre y siempre están tomando leche. Conforme van creciendo, toman leche y pienso, pero la leche nunca se les quita, siempre están tomando leche. ¿Y eso es mejor beneficio para la carne? Claro, hombre, la carne es muchísimo más tierna, por eso luego te dicen cordero lechal, el cordero lechal es el que siempre está tomando leche, pero tiene que ser real, que siempre haya estado tomando leche, ¿cómo veis aquí? Cordero de calidad. Cordero de calidad. ¿Esta qué están haciendo, Rocío? Pues esto que se les pone aquí son bloques de sal y esto, como veis, esto les encanta chuparlo, es como si fuera para ellas un caramelo, siempre están aquí en los bloques de sal, les encanta. ¿Y por qué les gusta la sal? Pues no sé, es algo que a ellas les llama mucho la atención, igual que a nosotros un caramelo, pues esto para ellas es lo mismo. Vamos a ver ahora cómo pastan, ¿no, Rocío? Ahora nos vamos ahí, a ver cómo están comiendo. Venga, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Esto es una explotación familiar. Nosotros somos cinco hermanos y el principal, el que se dedica a esto es mi hermano y yo le ayudo. Sí, el recuerdo al amor de los animales, siempre de mi madre, ella siempre su vida era su ganado, eran sus ovejas y eran sus corderos. Yo recuerdo de ser muy pequeña, de ir al cole, de un año que no había leche para darles de mamar a los corderos, y al salir del cole, irme con ella a darles biberones de leche a los corderos, y yo tendría seis, siete años, o sea, es que lo hemos vivido de siempre. Mi madre era una gran mujer, ella tuvo una vida muy difícil por circunstancias de la ida, se quedó viuda con 50 años, cinco hijos, y fue ella la que nos terminó de sacar adelante, con la ayuda de todos, porque como a nosotros desde muy pequeños nos enseñaron a hacerlo todo, en el momento que falleció mi padre, no solo conseguimos seguir manteniendo la explotación, sino que creció, con el esfuerzo sobre todo de mi madre y de mi hermano, que han sido los grandes luchadores. Esto, o te encanta, o no lo podrías hacer, porque aquí no hay sábados, no hay domingos, no hay viernes santo, no hay navidad, no hay vacaciones de agosto, aquí no hay nada. Da igual el día que sea, los animales tienen que comer, eso no entiende de calendario. Se está perdiendo porque, vamos a ver, tenemos muchas dificultades. Lo primero, para pasar por determinados sitios, te pones mil problemas, de que no quiero que la abeja me pise, o que no quiero que pases por aquí, luego nos cuesta mucho encontrar pastores, esto es muy esclavo y la gente prácticamente no se quiere dedicar a esto. Por eso, no hay sábados, no hay domingos, no hay festivos, no hay tardes de domingo, no hay nada. Es más que difícil por ser mujer, sobre todo por ser madre, porque esto te quita mucho tiempo, te quita de si te están pariendo tienes que venir por la noche, te quita de irte un domingo por la tarde a la piscina ahora en verano, o de irte a dar un paseo con tus hijos. Esto requiere total y absoluta dedicación. Pero es que del campo sale todo, la carne no sale del supermercado, la leche no sale del supermercado, si quieres unas botas de piel, sale de la piel de los corderos, o un abrigo, o un jersey de lana, todo sale del campo. Las zanahorias no salen del supermercado, yo que sé, es que todo sale de aquí. Y hay que cambiar ese concepto, todo sale del campo, y los que estamos en el campo no somos pobrecicos, tenemos tanta cultura como cualquiera, tenemos tanta cultura, tanta educación, no nos falta de nada. Es otro modo de vida. Hombre, vamos a ver, esto es muy satisfactorio, porque al final son animales, y igual que tú les demuestras tu cariño y tu trabajo, ellos también te lo demuestran a ti. Y es una satisfacción enorme, cuando tú ves que tus corderos se hacen grandes, y que los vendes. Y luego al final que pasa la carnicería y te dicen, uy, qué cordero más bueno, pues es mío, es de los míos. ¡Suscríbete al canal! Impresionantes imágenes las que nos han enviado esta semana, ¿verdad María? Sí, así es Víctor, nos han mandado muchísimas fotos de la cosecha. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuad con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras imágenes a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como arrobaabriendocampos, en Instagram arrobaabriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Egy. Y si no tenéis redes sociales puedes mandarnos tus fotografías a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado del hashtag abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Esta primera nos la manda Teresa Navarro desde Tobarra y nos manda la foto de sus cebollas. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Clara nos manda esta foto de cómo están sus calabacines. La siguiente imagen, Clara desde On Tour nos manda sus berenjenas y nos cuenta que están listas para recogerlas. Y por último, esta instantánea. Desde Albatana, Carlos nos manda estas fotos de su peral y nos cuenta que ya está con sus frutos como podemos ver en la imagen. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido por favor seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Y a ustedes les emplazamos aquí una semana más en Abriendo Campos. Muchas gracias por su atención. Abriendo Campos Un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha Campos de Egin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Un programa patrocinado por